Este viernes han sido presentadas las fiestas del nuevo Manzanares, un barrio que ha celebrado la sexta edición de una festividad que desapareció durante varias décadas. El encargado del pregón de este año no ha sido otro que el jugador del balonmano Guadalajara Pedro Fuentes, deportista manzanareño destacado ya que presume de jugar en la élite del deporte nacional. En su discurso ha querido recordar momentos y anécdotas que vivió desde pequeño en el que considera a su barrio. Aquí jugué por primera vez en el paillón del nuevo Manzanares, jugué por primera vez al balonmano y ya debido a mi trabajo me tocó salir, pero bueno, siempre es grato venir aquí al barrio y pasar las fiestas. Las fiestas contaron con los habituales chiringuitos y puestos de comida, que cada año comparten protagonismo con las atracciones y el pequeño mercadillo. Además, se agradeció la labor de las zagalas salientes y se reconoció a las nuevas, que hacen una importante labor de representación del barrio. Desde la organización e instituciones se valora el mantenimiento de esta festividad. Este es un barrio en el que estamos aproximadamente unas 1.200 personas y yo creo que solamente con el barrio tenemos una compañía bastante agradable. Si nos acompaña al resto del pueblo y las localidades cercanas, mejor que mejor. No es sencillo, parece que lo es, pero no es sencillo organizar unas fiestas tan bonitas, tan bien equilibradas, pensando en todos los colectivos y este es un barrio importantísimo. Muchos vecinos han vivido, viven y les gusta este barrio. La programación continúa con la celebración del tercer peque maratón de fútbol sala Ángel Guaita, la actuación de los payasos Lolo y Lalo, el pasacalles de coches y motos clásicas y la música de los elementos. El domingo será el turno del torneo de dominó, la actuación del grupo de sevillanas Amistad y la comida popular para 600 personas en la plaza Luis Buñuel. Los hermanos que a la traba.